El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Xi Jinping de China abogaron el uso de las divisas nacionales en transacciones internacionales ante las condiciones de riesgo existentes en la economía global. En una reunión en el marco del Foro Económico Oriental 2018, iniciado este martes 11 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok, Putin resaltó que China y Rusia han establecido relaciones de confianza en política, seguridad y defensa, y ahora deben hacerlo en los mercados internacionales. El mandatario ruso destacó que durante el primer semestre del año, el intercambio comercial entre ambas naciones se incrementó casi en un tercio, al alcanzar los 50 mil millones de dólares. El presidente chino, por su parte, resaltó que la delegación China es la más numerosa e impulsa la cooperación multilateral en el desarrollo del Lejano Oriente, la cual mantienen los dos países. En su opinión, los contactos bilaterales de China y Rusia sirven de buen ejemplo de relaciones entre dos grandes países vecinos y afirmó que gracias a los esfuerzos conjuntos, las ventajas políticas y valores estratégicos y los resultados de la cooperación son mensurables. El presidente de la República Popular China fue invitado por Putin para tomar parte por primera vez en las labores del Foro Económico Oriental, que se celebra hasta el jueves próximo en el campus de la Universidad Federal de Lejano Oriente, en la isla Ruski, Notimex.